El núcleo de la Tierra está situado justo en el centro del planeta a más de 5.000 kilómetros. Está compuesto de hierro sólido a una temperatura de un aproximado de 5.000 grados, casi tan alta como la del Sol. Gira un poquito más rápido que la Tierra, pero no lo hace a una velocidad constante. Según estudios recientes de científicos en Pekín, China, el núcleo de la Tierra se ha detenido e incluso podría estar invirtiendo su dirección. Si fuese así, los campos magnéticos se podrían invertir o los días podrían ser más cortos. Hay un pequeño cambio en esa velocidad. Tenemos catástrofes a la vista. Lo que tenemos ahora es prácticamente una fotografía de lo que está sucediendo si lo comparamos con el historial de la Tierra. El campo magnético de la Tierra es tan esencial que sin él no podría subsistir la vida en el planeta. ¿Cómo influye eso en la superficie del planeta o el clima? La principal función del campo magnético es defendernos de las emisiones de plasma del Sol. El Sol emite básicamente dos tipos, una a 400 kilómetros por segundo y la otra a 800 kilómetros por segundo. Ahora, con esto que el núcleo interno de la Tierra está rotando, alguna influencia va a tener en el campo magnético del planeta. Claro, puede ser una influencia pequeña, pero eso lo vamos a ver en los próximos años. Ya han habido casos registrados en otros países, especialmente más al norte, donde variaciones en el campo magnético de la Tierra o causadas por grandes emisiones de partículas con carga eléctrica que vienen del Sol han prácticamente quemado parte de la estructura de distribución eléctrica de muchas ciudades. Según Luis Castillo, geofísico de la Universidad de El Salvador, no se trata de un suceso apocalíptico. El giro del núcleo de la Tierra viene ocurriendo desde millones de años atrás. Estos fenómenos no son estáticos. Han habido migraciones alrededor de la historia de la Tierra, que podemos hablar de más o menos 4 mil millones de años. Los polos han migrado, se han movido y se siguen migrando. Son procesos que van cambiando muy poco durante el periodo geológico. En un millón de años puede haber un desplazamiento de algunos metros. Según el estudio chino, un ciclo completo de este movimiento del núcleo dura alrededor de 70 años. El último cambio de rotación habría ocurrido a principios de 1970 y el próximo tendrá lugar a mediados del 2040, completando el ciclo. Claudia Martínez, TCS Noticias.